Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Soy la directora de programación de la Casa de América y en nombre de su director y de todos los que trabajan en ella les doy la bienvenida a esta nueva edición del ciclo de Escribo que Escribo. Es un ciclo creado por la Casa de América que lleva ya un par de cursos. Ana María, corríjame si me equivoco. Un par de cursos funcionando con gran éxito con gran éxito de público, en este caso concreto debido al autor invitado y a todos ustedes, por supuesto. Es un ciclo, como digo, diseñado, creado para describir el proceso creativo. Por eso, invitamos junto al autor que acaba de publicar un libro a propósito de su publicación, de su libro invitamos junto al autor a un intelectual reconocido, bien sea un crítico literario bien sea un escritor también. En este caso, es un editor, es un librero, es un lector y es un discípulo de Ricardo Piglia. El autor que tenemos aquí, todos ustedes lo conocen por eso están aquí ustedes y tantos además con todo el merecimiento del mundo es Ricardo Piglia. Ricardo Piglia es un gran amigo de la Casa de América a parte de un gran, y sobre todo, principalmente un gran escritor, uno de los grandes escritores contemporáneos de los grandes escritores del siglo XXI. Es argentino, lo saben ustedes, también les ahorro la lectura o la de su currículum creo que es de sobra conocido. Simplemente decirles que esta novela El Camino de Ida es la última, está publicada por Anagrama a quien damos las gracias por su patrocinio de esta edición de Escribo que Escribo que lo hacemos siempre en colaboración fructífera colaboración con las editoriales que publican los libros que presentamos y damos las gracias, por supuesto, a Ricardo damos las gracias, por supuesto, a José Ignacio Padilla que como he dicho ha sido discípulo, es lector, es editor y es librero y les damos las gracias a todos ustedes por estar aquí y por ser el sustento principal y la certificación absoluta del éxito de estas convocatorias. Muchísimas gracias. Bueno, por mi parte, antes que nada quiero agradecer a los que hayan venido esta noche me pone muy contento, hay muchos amigos también desde luego quiero agradecer la palabra de Julia y el hecho de la existencia misma de la Casa de América que ha sido siempre un lugar muy hospitalario para los escritores latinoamericanos en España y especialmente conmigo que han sido muy generosos siempre así que desde luego es un gusto estar esta noche aquí por otro lado quiero decir que yo no diría que José Ignacio que es un poeta muy fino, es mi discípulo ha hecho unos cursos conmigo en Princeton y hemos conversado muchas veces sobre sus proyectos que han sido siempre para mí muy productivos y no aprende mucho de los jóvenes que vienen con sus proyectos de tesis y con sus planes de investigación y ha sido también el caso de mis conversaciones con José Ignacio que ha trabajado con muchísima precisión y con mucha elegancia las relaciones entre poesía y pintura ¿no es cierto? ahora por suerte está viviendo Madrid porque si hubiera leído antes mi novela se hubiera borrado de Princeton yo creo hola, buenas tardes quería agradecer a la Casa de América por invitarnos a estar aquí especialmente a Julio Escobar y a Ana María Rodríguez y por supuesto agradecer a Ricardo Pila que nos ceda su tiempo y su energía yo tuve la suerte de disfrutar de Pila como profesor es una persona tan brillante hay que ver si conseguimos ahora que nos ceda otra vez un poco de su brillanteza entonces yo diría que empecemos por una pregunta típica que es la de los orígenes porque tú eres historiador de formación y luego has sido editor profesor universitario escritor, lector entonces ¿cómo es que uno se hace escritor? es una pregunta muy general que siempre está en el aire y creo que las respuestas son siempre muy individuales no hay un camino único incluso habría que decir en Buenos Aires esa cuestión se responde de una manera diferente quizá a como se puede responder en Nueva York o en Madrid la primera cuestión fue que había una tensión en mi familia mi padre era médico entonces quería que yo fuera médico que yo fuera abogado y entonces había cierta tensión respecto a que iba a ser yo después y entonces por fin hubo como una cuestión ahí hasta que conseguí independizarme lo suficiente para irme a subir a la universidad y entonces ahí estudié historia porque en aquel momento el modo en que estaba enseñando la literatura en la Universidad de La Plata donde yo fui a estudiar me pareció que era muy poco interesante mientras que el grupo de profesores que estaba enseñando historia era realmente un grupo excelente grandes historiadores estaban en ese momento en La Plata enseñando y fue una experiencia muy importante para mí la formación en historia considero que forma parte también de mi formación como escritor el poeta Oden decía si hubiera una universidad para poetas yo les daría desde luego una serie de cursos sobre gramática y sobre métrica, etc. pero los estudiantes tendrían que hacer la mitad de su carrera tendría que ser hecha en otra facultad en otra universidad tenían que estudiar veterinaria o derecho o lo que quisieran para tener conocimiento de otra cosa aparte de la literatura que parece siempre una buena recomendación en ese sentido la historia está siempre presente en las cosas que he escrito la segunda cuestión que planteaba José Ignacio me parece que es muy importante porque tiene que ver con una pregunta que en general no se hace es cómo se gana la vida un escritor y me parece que muchas de las cosas que uno hace tienen que ver con ese modo en que uno negocia la situación mientras está empezando y entonces de qué manera puede ganarse la vida y entonces hice las cosas que recién José Ignacio nombró y algunas otras más también quiero decir que rápidamente empecé a trabajar como editor el editor que publicó mi primer libro rápidamente trabajo y la forma o el modo en que uno dice que empezó a escribir tiene siempre que ver con algún momento que uno considera que es el momento decisivo que digamos retrospectivamente lo ve como un momento decisivo y en mi caso yo lo he contado ya es que mi padre había estado preso cuando cae el peronismo mi padre que era peronista encarcelado durante un tiempo y entonces luego de esa experiencia en el año 57 mi padre decide mudarse de donde estábamos viviendo el ladro B que era donde yo había nacido donde había nacido mi madre donde yo me había criado yo tenía 16 años en ese momento y entonces en ese momento cuando ya estaba la casa desmantelada y nosotros nos íbamos un par de días después empecé a escribir un diario que sigo escribiendo todavía entonces siempre he pensado que la escritura estuvo para mí ligada a algo que creo que la literatura en general tiene una conexión con la pérdida que la literatura viene como a remediar imaginariamente algo que se pierde porque yo viví eso que no era nada era sencillamente un viaje de 400 kilómetros que no significaba nada en realidad si uno lo piensa ahora si uno piensa en la experiencia de mis abuelos que venían de Europa y se instalaban en un ruedamiento desconocido la idea de que no se muda de 400 kilómetros no era nada pero yo viví eso como un destierro como un exilio terrible y me parece que recurría en la escritura como un modo de de olvidar esa situación quizás o de dejarla registrada también yo veo ahí como el punto de partida de asunto entre todos estos oficios digamos que el oficio del lector es común, está siempre presente y Pila tiene esta capacidad para leer escenas acabas de encontrar una escena y es una cosa que haces todo el tiempo me parece que con tu vida pero también con la historia para hacer una periodicidad en algún momento tu manera de la tradición siempre escenas y entonces te quería preguntar por el lugar de la lectura porque me parece que por un lado es un rasgo como de poética también en esta novela y en otras partes has dicho que no es que la realidad explique la ficción sino que la ficción explica la realidad y no sé si eso tiene algo de una inercia de una cierta autonomía de la literatura no sé si eso es una marca de agua de la literatura argentina en un sentido para empezar por el final en un sentido yo creo que sí que tal vez si uno tuviera que identificar algo que que nos permitiría diferenciar digamos en principio la literatura del río de la plata digamos mejor la literatura del río de la plata de la literatura que se hace en México que se hace en Perú digamos en la zona incluso en ciertas zonas del norte en fin si uno empezara a ver o en el Caribe si empezara a mirar la literatura de América Latina o la literatura que se escribe en castellano desde ópticas menos homogéneas ¿no? podría decir que en el río de la plata hay algo que que es una marca de identidad que es eso que Borges llamó literatura fantástica y que no se había hecho antes eso ¿no? Borges sí incluso lo llamó así dándole un nombre que en realidad no le correspondía ¿no? porque lo que Borges llamaba literatura fantástica no era lo que había sido la literatura fantástica antes que él la literatura fantástica antes que él había sido básicamente la literatura de vampiros de la literatura digamos que trabajaba con fantasmas que estaba más ligado a una tradición relativamente gótica ¿no? lo que básicamente identificamos con la literatura gótica ¿no es cierto? mientras que lo que se hacía en el río de la plata en ese momento lo que se comenzó a hacer lo que hacía Onetti lo que hacía Cortázar lo que por supuesto hacía Borges lo que hacía Silvino Campos de Bazares en fin era algo muy particular y me parece que una de las de las marcas de eso es justamente esta cuestión de no mirar tanto cómo está la realidad en la ficción sino de qué manera está la ficción en la realidad ¿no? podríamos pensar en Onetti en la vida breve ¿no? un hombre que empieza a escribir un guión de cine que sucede en un lugar de Santa María y al final del libro él escapa a ese lugar digamos se refugia en el lugar Santa María ¿no? es decir se refugia en el lugar de la ficción se va pasa de la realidad la ficción y a partir de ahí Onetti construirá toda la saga de Santa María a partir de ese acontecimiento de ese cruce extraño entre la ficción y la realidad ¿no? entonces eso para decir que en algún punto de una manera un poco ¿cómo decirlo? como si fuera un tejido más que algo de influencias ¿no? o de cuestiones directas podríamos decir que hay una tradición quizá en la literatura del Río de la Plata que tiende a percibir esta tensión y que eso tiene muchos sentidos políticos también ¿no? porque las ficciones también son las ilusiones son las utopías ¿qué peso tienen en la realidad? y también las ficciones personales ¿no? que uno construye para ser más llevadera la vida por momentos ¿no? entonces me parece que ahí hay un punto la cuestión de las escenas es una prueba de que José Ignacio es un buen lector porque yo no había reparado en que tal vez en más lugares de lo que yo recuerdo aparece esta idea de que en una escena se condensa un sentido múltiple ¿no? no lo había pensado por de pronto en relación a ese momento en el que yo cuento cómo me senté a escribir en ese cuaderno ¿no? quizá las escenas digamos no lo tengo muy claro pero quizá eso de buscar en la en lo que uno lee ciertos momentos ¿no es cierto? ciertos momentos que condensan un sentido múltiple que no son abstractos que muchas veces son conceptuales pero no son abstractos ¿no? tiene mucho que ver con el modo en que la literatura permite pensar ¿no? tal vez la literatura permite pensar en el sentido que piensa con ejemplos piensa con con anécdotas ¿no? argumenta si uno usa el sentido más etimológico incluso ¿no? con argumentos ¿no? en el sentido de tramas ¿no? quizá la literatura también nos ayuda a pensar a través de ejemplos ejemplos de anécdotas de pequeñas situaciones ¿no? tal vez podríamos verlo de esa manera pero bueno eso también es siempre que alguien dice algo que uno no ha pensado antes uno tiene que reconocer ahí la marca de un buen crítico ¿no? entonces no había visto esta historia que he contado muchas veces ya sobre que en algún momento empecé a escribir un diario no había visto que eso también era una escena que era una escena en el sentido que condensaba muchas cosas a su alrededor bueno los boomerangs siempre vuelven sí, claro quiero insistir con la autonomía porque hace poco leí un artículo de un escritor argentino que un poco en broma decía que la literatura argentina es extraterrestre que no es latinoamericana esa frase que se repite tanto y a mí a lo revés me parece que la literatura argentina es bastante nacionalista o autoreferencial aunque tiene esta apariencia de que no lo es apodita sí, estoy de acuerdo es endogámica digamos está muy autorreferida muy encerrada en su propia en su propia historia digamos la discusión sobre literatura en la Argentina en general se hace como una discusión sobre con relaciones ligadas a la propia literatura argentina y no a la conexión que esa literatura puede tener con otras tal vez podríamos imaginar que esto es así por el carácter no sé cómo llamar eso pobre que tiene esa tradición uno no puede de ningún modo comparar lo que ha sido el periodo colonial en la rueda de la plata de lo que fue en el Perú o de lo que fue en el Caribe o en México donde la idea de que existe una tradición que tiene un peso muy extraordinario y que esa tradición incluye también a la tradición prehispánica es un elemento que tiene un peso muy grande y mientras tanto la experiencia de las tradiciones históricas en la rueda de la plata son bastante desérticas entonces quizá eso podría ayudarnos a entender ese sistema de que yo llamo endogámico está muy encerrada en sí misma si se habla de los escritores un poco como si no le hicieran otra cosa que la literatura argentina es un poco ridículo pero es así incluso si uno exagera esta crítica podría decir incluso lo que se lee en Buenos Aires porque también es cierto que hay zonas de la Argentina que están mucho más ligadas a América Latina escritores como como Tizón pongamos que vivía en Jujuy y que está mucho más cerca de ciertas de ciertas poéticas que se hacen en la zona andina de Perú etcétera o el propio Saer ¿no? muy interesado en una región como era el litoral y que es difícil encuadrarlo en lo que podríamos considerarla esa tradición tan cercana a la ciudad de Buenos Aires ¿no? sí, es difícil siempre detectar los orígenes de este tipo de cuestión ¿no? pero es cierto bueno, en tu caso supongo que para todos los que estamos aquí tú eres propiamente un escritor argentino como un ícono de escritor argentino pero estás muy formado con la narrativa norteamericana y has pasado los últimos 15 años en Estados Unidos ¿no? ¿cómo empezó tu relación con Estados Unidos? por un lado hay una relación que tiene que ver con lo que decías recién ¿no? yo he sido siempre muy yo diría que parte de la generación mía el propio Puig podría ser Priante podría ser un ejemplo estábamos muy interesados en la cultura norteamericana mucho más interesados en la cultura norteamericana que en la cultura francesa ¿no? y por lo tanto estábamos interesados en la narrativa norteamericana en el jazz en el cine norteamericano y mirábamos con mucho interés a la cultura norteamericana como tal después en el año 1977 cuando la dictadura ya estaba instalada yo tuve un pequeño inconveniente que no podemos no podemos asociar con los verdaderos inconvenientes que se tuvieron ahí ¿no? sencillamente una situación digamos alarmante podríamos decir y entonces a través de amigos y demás Jim Franco la crítica Jim Franco y un profesor norteamericano que yo quiero mucho y admiro mucho que ya ha muerto un especialista en Rulfo Joy Somers que estaban en ese momento en la Universidad de California en San Diego me invitaron como profesor visitante un poco para sacarme de Buenos Aires por las dudas de que esos pequeños datos no fueran solamente pequeños datos entonces pasé ahí un semestre y luego volví a Buenos Aires porque las cosas que habían digamos que parecían anunciar algo oscuro no era así yo era en ese momento un hombre invisible ¿no? era muy distinta la situación de amigos míos como David Viñas en fin escritores o el propio Walsh que eran digamos Walsh ya estaba desde luego incorporado a la acción política ¿no? pero había una generación de escritores de escritores intelectuales como era Beatriz Sarlo en ese momento Altamirano que empezamos a hacer la revista Punto de Vista también porque no estábamos en el primer digamos en la primera línea así que ese fue el momento donde yo conocí por primera vez una universidad norteamericana era un momento muy interesante también porque ahí estaba enseñando Jameson en ese momento estaba enseñando estaba Marcuse estaba Marcuse ahí ¿no? que hablaba un inglés increíble con un acento fantástico estaba Claudio Guillén también ¿no? y fue para mí un descubrimiento de las bibliotecas por primera vez una biblioteca norteamericana siempre es una experiencia muy increíble que uno hace pero también ahí tuve como un efecto muy raro porque yo vivía y la universidad estaba instalada en un lugar que se llama La Joya que es donde vivió muchos años Raymond Chandler ¿no? entonces yo pensé bueno todo el mundo me hablaba de Chandler ¿no? bien llegué ahí y resulta que nadie me hablaba de Chandler y no lo conocían a Chandler ¿no? y yo decía pero ¿dónde estaba la casa de Chandler? Chandler ¿quién es Chandler? así que me pegué un susto con eso porque yo me hacía la ilusión de que ahí todo el mundo estaba seguramente tan interesado en Raymond Chandler como yo es decir que la cultura académica norteamericana que un poco era lo que definía ese espacio porque era un lugar donde había profesores y jubilados millonarios ¿no? que se iban a ese lugar que era bellísimo al lado del mar y entonces uno veía pasar grandes coches con señores que estaban esperando la muerte digamos o algo parecido ¿no? en ese lugar y después estaba el mundo de la universidad que tenía mucha fuerza en una universidad estatal con muchos alumnos ¿no? pero hay como un desfasaje también en la cultura norteamericana que no es el mismo que tenemos nosotros en el sentido que la cultura universitaria en Estados Unidos casi ocupa el lugar de la cultura es muy difícil encontrar algo fuera de eso ¿no? es muy difícil esperemos que a nosotros no nos pase lo mismo ¿no? tenemos que fortalecer las universidades pero tenemos que conseguir que la cultura que va por afuera de la universidad tenga también su peso y con esto quiero decir que a los jóvenes les cuesta mucho imaginar una vida intelectual fuera de la universidad ¿no? es como si digamos la cultura estuviera ya tan asumida digamos integrada al mundo universitario que es muy difícil para un joven cuando va a buscar trabajo y no encuentra imaginar un trabajo como periodista o un trabajo como traductor o todas las cosas que hemos hecho nosotros para vivir ¿no? que no necesariamente uno pensó exclusivamente en ser un profesor ¿no? después eso surgió así que la primera experiencia fue ahí entonces como siempre sucede uno ahí hace redes y la gente en fin yo di un par de cursos ahí y después siguieron otras invitaciones ese fue el modo ¿no? después en el año 82 fui a Princeton y di una conferencia y de ahí vino una invitación todos se combina como se combinan las cosas ¿no? no ha sido una decisión digamos de si voy a ir a enseñar a Estados Unidos fueron cosas que se fueron combinando y al fin terminé enseñando durante muchos años estaba pensando que quizá entre los presidentes haya alguno que quiera ir a estudiar a Estados Unidos y tal vez podrías ayudar a disuadirlo entonces yo al leer dos citas muy breves de la novela llega el narrador llega a campus y dice era como estar en una clínica psiquiátrica de lujo justo lo que yo necesitaba en ese tiempo y en otro momento un poco ya más serio las universidades han desplazado los guetos como lugares de violencia psíquica entonces es curioso que tu entrada para registrar la violencia norteamericana pase por estas instituciones de tanto prestigio y tanto peso simbólico cuando yo fui la primera vez a Estados Unidos me pareció encontrar decorados de cartón y hay esta cosa fuerte que nos sucede a todos pero quizás ahí suceda con un poco más intensidad de que las experiencias están mediadas por relatos en Estados Unidos uno tiene la sensación de que las películas son profundamente realistas y que la vida norteamericana tiene mucho que ver con una mala película por de pronto no hay que tomar lo que yo digo en las novelas como recomendaciones sería gravísimo hay algunas recomendaciones que no recomiendo digamos está todo un poco mirado con una mirada un poco alucinada que es la que tiene el narrador pero muchas de las cosas que digo ahí son las que pienso también es un mundo muy cerrado muy privilegiado en cierto punto en cierto sentido pero también muy cerrado y por lo tanto en la medida que está cerrado genera muchas tensiones y la gente que convive gente muy diversa y entonces ahí se pueden encontrar como en cualquier grupo humano que vive que vive junto no digo en una isla desierta pero en algo medio parecido a eso se pueden encontrar ahí tensiones y posiciones que son muy representativas de la sociedad en su conjunto es como una micro sociedad digamos eso es me parece una cuestión después la posibilidad de digamos de considerar ese mundo como un mundo representativo de la cultura norteamericana es más complicado quiero decir la cultura norteamericana es una cultura muy no tampoco quiero generalizar demasiado pero es una cultura que tiene como una tendencia a una especie de cordialidad profesional o obligatoria una especie de cordialidad obligatoria y por debajo de eso van muchas olas de violencia y de tensiones y eso es lo primero que uno experimenta cuando está ahí para mí la metáfora es una que yo usé en la novela aunque no era un hecho real que yo había vivido que un profesor universitario tuviese un tiburón en su basement en su sótano ¿no es cierto? pero yo conocí a través de un amigo el mundo de los que efectivamente toman el sótano y lo convierten en un acuario y tienen unos animales ahí pulpos y cosas parecidas entonces arriba arriba hay una vida en una casa victoriana todo muy tranquilo y abajo ahí están esos monstruos que lo primero que se pregunta a uno es que comen ¿no? ¿qué es lo que comen esos animales que están ahí abajo? entonces no es que uno sea demasiado freudiano con esto pero hay como unas pulsiones ahí que a veces encuentran su metáfora en cierto sentido ¿no? creo que va por ahí después me impresionó mucho otra cosa que me impresionó mucho en los años que tuve es el hecho de que la violencia es mucho mayor en Estados Unidos que fuera de Estados Unidos mientras que Estados Unidos está todo el tiempo diciendo que la violencia viene de afuera ¿no? y los actos de violencia individual que en realidad concentran situaciones sociales más complejas son muy muy conteadas acaba de pasar algo ahora la semana pasada en un lugar de la Marina está siempre pasando eso de que alguien toma un fusil y empieza a tirar tiros cuando uno rastrea detrás de eso encuentra siempre situaciones sociales que parecen condensadas alguien que se ha quedado sin trabajo que no tiene ninguna posibilidad de ser ayudado por ninguna institución social por ningún sindicato nosotros teníamos una amiga que era una secretaria de un alto ejecutivo era una secretaria que se ocupaba de todo le hacía la agenda el hombre este dependía de ella de un modo exclusivo ella sabía todo lo que él hacía era perfecta en su trabajo cuando tuvo 50 años él la echó porque quería tomar una secretaria de 25 quería tener la cuestión de renovar por la juventud y ella quedó completamente aislada a mí me impresionó que no tuviese un lugar al cual recurrir que no hubiera un sindicato un lugar sencillamente quedó aislada ayudada por sus amigos entonces a uno no le cuesta mucho imaginar a alguien que le pasa eso en una condición más 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 tensa y que posiblemente pierde su casa o cosas parecidas y que en un momento digamos estamos en una situación extrema y sube y mata a todos los que pasan por la esquina como si eso fuera su solución a un problema que no puede ni siquiera pensar entonces ese tipo de violencia está como soterrada pero es muy eléctrica también esta es como tu novela tu novela norteamericana pero al mismo tiempo está todo el tiempo presente el hecho de que tú perteneces a una generación particular norteamericana argentina incluso aunque no conviene entrar en detalles de novela ahora hay momentos de confrontación entre los personajes en los que diferentes políticas se ponen ahí en discusión una vendría a ser la política revolucionaria utópica de los 60 y la otra una política más desesperada frente a este momento actual en el que en Estados Unidos en muchas partes sucede lo que acabas de decir que hay una serie de individuos totalmente aislados sin ningún tipo de mediación política entonces es una novela muy de tu generación también a pesar de estar ambientada en Estados Unidos en los 90 es verdad digamos es difícil para mí decir nada sobre eso más que describir de qué manera para mí funcionó hacerla entonces para mí era muy importante que Renzi fuera argentino en el momento de juzgar lo que estaba viviendo allí y lo que estaba experimentando en torno a una situación específica él había tenido una historia de pasión con una muchacha y luego esa muchacha había muerto en un accidente muy extraño y ese accidente conectó esa muerte con otra serie de muertes que habían sucedido en la universidad norteamericana con lo cual conectó la novela con la historia de una bomber que yo había conocido en el año 96 y 97 cuando estuve en Estados Unidos era este joven matemático de la elite formado en Harvard con los premios más importantes que se pueden recibir en matemáticas y que en un momento deja todo y se va a vivir a un bosque en Montana vive 20 años ahí en una casa en una casita que se hace como la de Thore que es una casa diminuta donde él vive ahí y empieza a matar podría decir que mata gente como él empieza a matar grandes científicos grandes matemáticos en el caso real él mata creo que cuatro personas entonces a mí me pareció una metáfora de una discusión sobre la violencia que entre nosotros entre la gente de mi generación y en Argentina está muy presente ha habido distintas etapas de la discusión sobre la violencia en Argentina que han tenido distintos momentos y entonces pensé que no pensé sino que me di cuenta que Renzi que estaba contando la historia estaba mirando todo eso con el filtro de su experiencia que era la mía también en un punto cuál era esa experiencia yo siempre había criticado la violencia política tal cual la habían encarado en la Argentina los montoneros y el ERP porque me parecía que eso estaba militarizando la sociedad y eso lo decíamos en ese momento nosotros pero eso no me no me impidió ver que muchos amigos míos entraban en esa situación y era muy increíble ver eso sobre todo un poco antes del 76 amigos muy queridos muy brillantes con porvenires universitarios o personales extraordinarios que un día venían a visitarlos y sacaban un revolver y lo ponían arriba de la mesa y decían disculpame que tengo un revolver acá porque estaba haciendo una vida clandestina y pasaba a visitar algunos amigos que no formaban parte del grupo en el cual estaba para poder hablar un poco de otra cosa y tuve varias historias parecidas en el año 72 en el 73 74 antes de que la represión empezara realmente a actuar de un modo terrible como fue entonces algunas cosas que Renzi cuenta son cosas que me sucedieron por ejemplo yo recuerdo que en un momento asesinan a un joven periodista Emilio Jauregui un tipo muy brillante de una familia muy tradicional que lo matan durante una manifestación la policía lo busca y lo mata pero él claro tenía muchas armas en la casa tenía muchas armas en la casa entonces la que era mi mujer en aquel momento entró a la casa a sacar una granada y una ametralladora no sé qué cosa parecía a esa muchos amigos y amigas iban a la casa y salían con las armas porque trataban de que si había un allanamiento en esa casa algo que parece imposible imaginarlo y que en ese momento se hacía concierto incluso yo pienso ahora retrospectivamente ¿por qué no fui yo? me puedo imaginar por qué no fui yo me da un miedo terrible seguramente pero en ese momento era si es una mujer la que entra es más fácil que pueda salir digamos hay más posibilidad de que una mujer no la siga la policía pero lo que quiero decir es que de pronto uno encontraba situaciones que parecían imposibles o muy difíciles de imaginar en personas a las que uno conocía eso es el modo que tiene Renzi de entender y de sorprenderse de que le digan psicótico a este tipo cuando a nadie se le ocurría decirle psicótico a alguien que hacía esas cosas en Buenos Aires ese fue el primer el primer movimiento que la narración encontró para poner frente a esos hechos una mirada que no fuera la mirada automática que uno por ejemplo nosotros vemos que a Snowden el joven que puso sobre la mesa la cuestión de la vigilancia ya le están diciendo que tiene perturbaciones y el joven soldado que también tuvo una reacción ética frente a la cuestión de la violencia contra civiles en Irak y que entregó unos videos inmediatamente empezaron a decir que también que se vestía de mujer como si eso fueran características de su personalidad que explicaran lo que estaba haciendo eso que sucedió ahora estaba en el en el aire digamos de la cuestión entonces era como si es como si Renzi mirara los hechos que estaban sucediendo en ese momento con una mirada que los ponían en un contexto distinto es ahí porque después yo no veo mucha más una posición mucho más decidida sobre la cuestión me da la sensación más traté de que la novela no interviniera mis posiciones yo jamás he sido voy a confesar nunca fui un amante de la naturaleza y no podría pasar más de 10 días yo viviendo en un bosque pero sin embargo trataba al personaje con admiración porque me parecía que era un gesto realmente que había tomado una decisión muy extrema entonces lo que hay son algunos momentos algunos bastante parecidos experiencias que yo tuve que en distintas partes de la novela Renzi recuerda situaciones en las que alguien amigo de él había pasado la clandestinidad o había empezado a vivir porque en la novela me interesó mucho la relación entre clandestinidad erótica y clandestinidad política la idea de que el erotismo siempre tiene algo que aparta de la vida cotidiana más estricta siempre uno construye un espacio que tiene algo de un espacio más o menos secreto y más o menos alternativo no necesariamente tienen que ser relaciones ilegales pero hay siempre algo que es construir una especie de vida paralela que tiene que ver con el erotismo entonces eso también se empezó a asociar para mí con la cuestión de la vida clandestina en el sentido de la gente que tiene doble vida en la medida en que está haciendo actividades ya sea revolucionarias terroristas o de violencia me pareció que como tema narrativo era realmente algo muy de mucha intensidad yo lo he dicho ya alguna vez a mí siempre me interesó escribir novelas que lo posible estuvieran más allá de la experiencia mía y de mis lectores buscar personajes que estuvieran llevando adelante cosas que a mí mismo me costaba entender y que la novela era una manera de acercarme a ver si yo podía imaginar cómo pensaban o podía imaginar qué sentían personajes que llegaban a ese punto y está este personaje en esta novela pero en en blanco nocturno es el personaje del que pone esa fábrica yo conocí a alguien pero apenas entonces alguien pone una fábrica y esa fábrica fracasa y él trata de no admitir que esa fábrica ha fracasado y está en el medio del campo una cosa como si yo pensara que la novela tiene que tratar de avanzar en una dirección que que va más allá de la experiencia que uno mismo tiene tratar de ver si la imaginación nos permite entonces me parece que un elemento que yo tomo en cuenta en esas situaciones de violencia es cómo vivía esa gente que hacía esa vida muchos de ellos muy amigos míos que muchas veces tenían una vida digamos más o menos normal y por abajo estaba todo ese mundo y tenían empresas clandestinas o lugares donde hacían armas eso es lo que está debajo me parece a mí de mi interés por la figura de una bomber y del personaje que se llama Munch en la novela yo mencionaba la cuestión de la política porque es que ahora está la cosa tan despolitizada en la ficción que llama la atención sí claro sí eso es verdad a mí hay dos cosas que me molestan por lo menos para darle razón a José Ignacio me molestan en la teatro argentina como si tuviera que buscarla también en otros lados pero vamos a hablar de la teatro argentina una es que hubo un momento en que las acciones de toda una generación fueron vistas con una especie de ironía sarcástica como que eran unos idiotas que estaban ahí haciendo un juego empezaron a aparecer una serie de novelas muy paródicas sobre muy sarcásticas sobre este tipo de acontecimientos y luego me parece que en estos últimos años empezó a aparecer una posición muy moralista en el sentido pleno de la cuestión no una discusión sobre la moral o la ética de ciertos hechos sino la posición de lo que de lo que Hegel si me disculpan llamaba el alma bella ¿no? es el tipo que por ejemplo dice yo nunca voy a conferencia pero él está en una conferencia ¿no? el alma bella es el que dice que hace algo que los demás hacen algo que él también hace pero él no se incluye en esa totalidad entonces mucha gente que formó parte de esos grupos y que cuando todo el mundo estaba de acuerdo con esos grupos por supuesto ellos también estaban de acuerdo y ahora que hay una crítica ellos son los primeros en ponerse críticos ¿no? entonces me molestaba un poco esa mirada que me sonaba moralista porque no incluía su propia experiencia o no incluía la conciencia posible que él tenía en aquel momento en relación a esos hechos ¿no? todo esto que está contado ahora de un modo un poco brusco y rápido me parece que son temas que en la novela uno encuentra estas cuestiones en Totoyevsky para poner grandes ejemplos en Roberto Arro ¿no? es una tradición también lo que pasa es que quizá en la literatura contemporánea es una tradición menos visible ¿no? que también tiene que ver con la dificultad que la novela ha tenido siempre de narrar los hechos políticos ¿no? como es complicado el asunto ¿no? pues en esta novela se ha hecho una cosa que se ha hecho muchas veces y mezcla género va cambiando de género y eso siempre arriesgado creo que ha resultado muy bien pero es arriesgado ¿no? entonces mi curiosidad es cuando estás en ello ¿no? ¿cuánto cuán consciente es todo este asunto? ¿o cuánto no? sí no son no son decisiones aunque parecen decisiones muy muy conscientes no son no es que yo diga ahora voy a hacer una novela autobiográfica que después se va a convertir por momentos en un policial para nada pienso así ¿no? yo escribí la novela todo el tiempo pensando voy a escribir una autobiografía voy a escribir algo que sea como una autobiografía ¿no? tratando de que los hechos que yo narraba estuvieran muy vistos por alguien que los estaba viviendo ¿no? pero es cierto que luego empiezan a aparecerme formas narrativas que parece que se me se me incorporan de una manera no digo natural pero aparecen ahí ¿no? muchas veces tienen que ver con con cuestiones que yo mismo conozco ¿no? digamos en esta novela ha pasado mucho eso es como si uno trabajara con ciertos bloques de realidad y los pusiera en la ficción ¿no? que los hiciera actuar ahí tampoco eso es muy deliberado pero por ejemplo para poner un ejemplo que me parece claro respecto al género efectivamente yo tenía una amiga que era una una muchacha adoptada y en Estados Unidos quien quien da en adopción tiene posibilidades legales de que nadie se entere de su identidad ¿no? nadie puede por medios legales hacer una serie de operaciones que le permitan identificar a la persona que era su madre pongamos por caso entonces esta amiga que había vivido una vida muy bien con los padres adoptivos de pronto empezó a pensar en su madre porque era una mujer sola la que la que la dio en adopción y entonces contrató un detective privado que investigó y descubrió a donde estaba esta mujer que vivía en San Luis entonces mi amiga no se animó a ir a ver a la madre ¿no? cuando llegó el momento tenía todos los datos de quién era y todo pero no se animó a verla ¿no? pero quedó amiga del detective y entonces me dijo tengo un amigo detective y yo dije bueno tenés que presentarme a un amigo detective me ha pasado la vida leyendo historias detectives y efectivamente eso pasaba en California en San Francisco ¿no? y el tipo era un personaje extraordinario que no tenía nada que ver con lo que yo iba a esperar por el punto vivía metido en el mundo de internet estaba en los momentos iniciales de internet y él ya estaba muy conectado con eso no salía casi a la calle hacía todo él estaba investigando yo lo digo en la novela él estaba investigando una serie de crímenes o de muertes que habían sucedido en un batallón de tejanos básicamente de soldados de Texas donde habían muerto tres soldados norteamericanos negros y que asociaciones de familiares de defensa de los afroamericanos estaban seguros que habían sido muertos medio por diversión casi o por racismo directo ¿no? entonces él estaba investigando esa cuestión y si conseguía los datos iban a ir al juicio y si en el juicio había una reparación él iba a cobrar lo que le correspondiera estaba trabajando en eso pero era un trabajo hecho en los archivos en fin entonces me impresionó y nos hicimos un poco amigos de él ¿no? porque la primera vez que estuvimos con él fue muy divertida la situación porque él tenía una ex novia que estaba trabajando en una librería ¿no? que lo había dejado la mujer lo había dejado porque decía que él la hacía seguir y él me decía yo la hago seguir porque ella anda con un hombre casado ¿no? entonces ella no lo quería ni ver ¿no? y entonces él se enteró que yo escribía ¿no es cierto? y dijo bueno vamos a decir que esos amigos de Borges y la vamos a ir a ver a ella a la librería y después vamos a ir a comer juntos y por ahí entonces las cosas se arreglan y eso fue el motivo porque esas noches salimos a cenar y la muchacha fuimos a buscar la librería era encantadora la mujer no quiso venir a cenar con nosotros porque realmente estaba en tensión con este con este detective que según ella no solo a la seguida de ella sino a todas las mujeres con las que le habían dado antes así que el personaje era muy interesante y bueno entonces uno puede decir bueno está el género ahí está el género porque también en eso hay una porque entonces el detective me permitió en la novela el detective funciona como el que le da información a Renzi de lo que está pasando con esa investigación ahora volviendo a lo que planteaba José Ignacio que está bien en definitiva en relación al marco de estas conversaciones sobre bueno qué quiere decir escribir o cuáles son los orígenes las decisiones que uno toma un escritor un narrador toma decisiones todo el tiempo son decisiones que uno toma casi por instinto ahora ese instinto está hecho de lecturas y de cuestiones entonces si las novelas mías siempre encuentran algo policial ahí es porque el género me interesa mucho me gusta mucho me parece un gran género digamos me parece un gran género el mundo social me parece que efectivamente trabaja muy bien el mundo social y también me parece que hace de la investigación un elemento narrativo muy fuerte y entonces las investigaciones me interesan mucho en las novelas una novela que empieza con algo que no se sabe me gusta eso que el lector va con el narrador tratando de ver si puede averiguar qué es lo que está pasando eso siempre me ha funcionado bien me ha funcionado bien a mí no quiere decir que funcione bien después de lo que escribo me ha funcionado bien esa idea de estoy buscando algo y sé tanto como el lector así que esa sería la la pocha ahora leí un par de entrevistas que han salido muchas no han sido reseñas entrevistas por todos lados donde cuentas que esta novela la escribiste bastante rápido y supongo que tiene que ver con que ya dejaste Princeton estás de nuevo en Buenos Aires más tranquilo más tiempo entonces ahora ya tienes más tiempo que vas a hacer es cierto que escribí esa novela más rápido en relación a mi ritmo habitual y es cierto que tiene que ver con que tengo más tiempo libre entonces ahora tengo tres proyectos claro tengo tanto en tiempo libre que tengo muchos proyectos algunos son proyectos anteriores a esta novela por ejemplo tengo muchas ganas de escribir una novela con la historia de mi abuelo paterno que yo conocí que se llama Emilio y que era un personaje del que yo tengo un recuerdo muy intenso muy emotivo la historia de él es la historia que me gustaría contar porque él viene a la Argentina y es ingeniero digamos viene a la Argentina y instala una estación ferroviaria yo cuento algo de eso en blanco nocturno en un pueblo de la provincia de Buenos Aires y alrededor de ese pueblo de esa estación se hace un pueblo y él va a Italia eso yo no lo he contado no me acuerdo ya lo cierto es que él va a Italia y trae de ahí una mujer con la que se va a casar y ya hay una historia ahí porque cuando él va esta mujer que es mi abuela rosa bellísima tenía un novio en Italia pero mi abuelo arregla la situación con el padre parece lo cierto es que mi abuela viene no con mucha no muy divertida digamos y se instala en ese pueblo de La Pampa esa mujer que era de Turín y tienen entonces una hija que es mi tía Gina tiene una hija y y luego cuando cuando mi abuela queda embarazada de mi padre a mi abuelo se le ocurre mandarla a tener el hijo en Italia que no sería nada raro si no fuera que eso mi padre nació en septiembre del 1915 o sea que la manda en medio de la guerra es una decisión demencial porque estaban los submarinos era una situación la pone en un barco y la manda Italia entró tarde en la guerra de la guerra del 14 Italia entra en el 15 casi en septiembre yo creo lo cierto es que cuando estalla la guerra él queda desconectado de mi abuela y entonces hace una cosa increíble también decide ir voluntario se presenta y va como soldado voluntario a Italia a la guerra no puede ver a la familia va directamente al frente y está ahí después lo trasladan a otra oficina y por fin mi padre me cuenta el día en que él viene y una muchacha que está tirando un balde de agua en un patio de tierra levanta hace el gesto y le dice ahí está tu padre a un desconocido que es un vestido de soldado que es su padre es decir que pasó toda la guerra hasta que por fin pudo encontrarse con su mujer y siempre me conocí y después que termina la guerra y se instala vuelve a la Argentina y mi padre por eso nace en Italia siempre fue un enigma para mí hasta que mi madre un día me dio esos secretos de familia que se mantienen siempre en secreto que mi abuelo tenía una mujer que era una criolla y que por eso mandó a a mi abuela a Italia y a la guerra la mandó a Italia siempre ver entonces me pareció fantástico la idea de un hombre que se mete en la guerra por una cuestión amorosa sentimental mal llevada entonces frente a la épica de la guerra aparece este hombre pobre desgraciado que va ahí detrás de su mujer porque se siente súper culpable ese falso héroe y yo me acuerdo muy bien de él digamos porque claro había pasado la guerra también entonces tenía como una carga con eso entonces tenía ganas de escribir esta historia como una historia de Renzi entonces que Renzi está con unos papeles que son del abuelo que investiga un poco esa historia y contada desde el presente pero ver si se puede reconstruir porque todos tenemos siempre la fantasía de escribir algo que tenga que ver con la guerra entonces por ahí se puede hacer algo con eso ese es un proyecto que tengo después tengo otro proyecto que está más avanzado que son una serie de cuentos donde el protagonista es el comisario Croche que es el comisario que está en plan croturno que es un comisario de pueblo que está un poco tocado como decimos en Argentina está un poco tiene como momentos no digo de locura pero momentos muy extraviados pero lo notable es que con ese extravío descifra todas las cuestiones que le plantean con hipótesis más o menos delirantes consigue entonces se me ocurrió que estoy escribiendo unos cuentos donde él ya es una especie de mano santa ya para el pueblo entonces ya lo llaman por cuestiones que no son solo policiales sino que lo llaman a descifrar cualquier enigma que han desuelto por ahí lo llaman y entonces me parecía divertido llevar el género a un lugar donde los enigmas no son gente muerta o situaciones criminales sino cosas que la gente no entiende o situaciones personales en fin esos son los dos proyectos narrativos que tengo como más cercanos y después tengo ganas de hacer un libro de ensayos trabajando un poco sería como un libro digamos que daría como balanza con el último lector estoy interesado en ver cómo aparecen representados los escritores en las novelas y entonces tengo muchas fichas tomadas a lo largo del tiempo ¿no? ¿qué hacen? ¿qué comen? ¿con quién se ven? ¿de qué manera? como si fueran personajes reales estos escritores que hay en todos lados y muchísimos ¿no? y ver si se puede hacer una especie de cartografía del modo imaginario en que los escritores están en la literatura ¿no? no ya hablar de los escritores reales digamos sino del modo en que aparecen representados los escritores en las novelas hay muchos y como si digamos se pudiera hacer una historia de los escritores imaginarios ¿no? o un diccionario de escritores imaginarios supongamos ¿no? que fuera una reconstrucción de las vidas de estos escritores los hay en todos en Fongler en Hemingway en Onetti en Borges en fin entonces la idea sería no sé todavía con qué criterio ¿no? organizar el asunto pero me parece interesante tal vez me parece interesante porque me parece que en este momento los escritores estamos en extinción me parece una sensación ¿no? estamos en extinción quiero decir el estado actual de la literatura me parece que está tendiendo a pensar en en un tipo de sujeto donde el escritor es más bien una figura digamos más bien mediática una especie de figura que circula pero no no está muy conectado con su propio trabajo como tal ¿no? y la el debate sobre las nuevas tecnologías y el debate sobre la el carácter privado o no de la circulación de los textos y la ciertas tendencias a una circulación abierta de los textos donde por lo tanto la autoría no sería la cuestión central puede ayudarme a crear una especie de prólogo más o menos imaginario sobre alguien que está escribiendo un libro cuando ya no hay escritores ¿no? y que entonces intenta ver cómo eran los escritores pero seguía por lo que lee la novela ¿no? no hay que contar nunca los proyectos ¿no? es una maldición porque uno cuenta los proyectos y primero que después no los hace entonces segundo que los cuenta mejor de cómo va a quedar después ¿no? porque la gente empieza a imaginar y como son amigos dicen que lindo libro podría ser y de pronto puede ser el libro que sale no es eso ¿no? pero bueno también me parece que forma parte del modo en que los escritores hablamos de lo que hacemos ¿no? también hablamos de lo que nos gustaría hacer este y los proyectos tienen un lugar muy importante en la vida cotidiana de uno ¿no? son como uno tiene a veces la sensación de que es como una pieza que está al lado ¿no? uno tiene que volver a entrar ahí y no irse de ahí entonces uno está viviendo pero siempre está con la idea de cómo era esta historia que quiere escribir ¿no? hay algo de eso ¿no?